Si hay un militante en la Argentina que rompe con todas las dificultades para poder hacer política, es Jorge Rivas. Y además nosotros le pedimos una columna, y tuvo, como decía, la deferencia de hacerle, cada 15 días lo podemos escuchar. El Senado comenzará esta semana a tratar la llamada Ley Bases, que ya obtuvo media sanción en diputado. Esta ley impulsada por el gobierno y votada por un puñado de diputados y diputadas miserables, esperemos que encuentre en el Senado un freino a un paquete de formas antipopulares sin precedentes en una sola ley que ni siquiera fue debatida en todas las comisiones que corresponde para su tratamiento parlamentario normal. De manera, su cinta leyes cuento que de aprobarse la ley tal como está, la regresión en materia laboral es muy fuerte, ya que con ella el gobierno intenta cristalizar la informalidad de la misma a través de la prolongación de los periodos de prueba. De nuevo, a las multas, a los empresarios que tengan trabajadores no registrados y se echa por tierra el régimen de indemnizaciones, tal como lo conocemos en su lugar, el empleador deposita una parte del sueldo del trabajador en una cuenta bancaria para que esté disponible una vez que se termina el vínculo laboral. Dentro del paquete fiscal, el gobierno busca volver a cobrar el impuesto a las ganancias a los trabajadores. Es irónico, ya que fue el propio Javier O'Millegue el que, como diputado, votó por su derogación mientras prometía en campaña que se cortaría un brazo antes de subir un impuesto. Como contrapartida, el gobierno pretende una baja de bienes personales a lo largo de los próximos años, dejando en evidencia una fenomenal transferencia de riqueza a las clases dominantes. Además, plantea un blanqueo de capitales que, tal como está diseñado, podría blanquearse dinero o bienes de origen y visito, violando convenciones internacionales sobre el lavado de dinero de la que Argentina es firmante. La media sanción aprueba también la privatización de aerolíneas argentinas, de energía argentina, de radio y televisión argentina, además de la empresa Intercarbo. Dejando abierta la posibilidad de privatización parcial a dos firmas en áreas estratégicas, como son Núcleo Eléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos de Río Turbio. Como frutilla del postre, el gobierno de Milley plantea una serie de beneficios fiscales, aguaneros y cambiarios para proyectos de inversión que superen los 200 millones de dólares, a la medida de multinacionales extractivistas, siempre listas para saquear nuestros recursos naturales. Lo que está en juego es mucho y nos afecta de manera directa. Solo la concientización y movilización popular podrá frenar esta canalla.